Hola, otra vez estoy aquí con otra, con Prita, con otro lugar y grabando con cámara Entonces los rótulos ahora los veréis de verdad, no al revés como la última compra Hoy he ido al Mercadona, lo que decía, hace dos días fui al Lidl La semana anterior al Mercadona me quedaste casi 100 euros Y ahora otra vez me he gastado 60 y pico Hoy tengo el ticket Vamos a empezar con el congelado He comprado empanadillas de atún Que estas las hago, hacía mucho que no las gastaba porque yo no compraba fritos Y aunque esto es pre-frito, o sea que esto ya está más o menos hecho Las hago, están preparadas ya para hacer en la freidora de aire Entonces dice poner huevo por encima y tal para que queden doraditas Yo le he hecho hace un poquito de aceite en fli-fli y ya está Y quedan con el tiempo que pone aquí, quedan muy buenas Voy a buscar el ticket antes de todo, me parece que me ha quedado por ahí abajo Bueno, he tenido que sacar casi todas las cosas para coger el ticket Me he gastado 80 euros Y no es la compra semanal porque ya os enseñé lo del Lidl, aunque no lo veráis seguido este vídeo Ya veréis lo que he comprado, he comprado cosas diferentes Entonces, a ver, el congelado este, 1,90 me ha costado, ¿vale? Lo voy a poner aquí, va a poner el congelado enseguida Después he comprado unas almejas de estas, que ya vienen hechas Porque me gusta hacer espaguetis o ñoquis con almejas de ajo y perejil Que es muy rápido y muy fácil Y a veces he hecho unas gambitas ¿Cuántos hubiera una receta si lo hago con espaguetis o así? He hecho unas gambas desaspeladas y quedan muy buenos Las almejas, 1,70 Y después he comprado, que ya lo compré una vez y a mi hija le gustó Porque ella ha vivido en Laos, en Tailandia y la comida oriental Y las especias orientales y los picantes Y aquí, mirad, yo esto no lo tengo normalmente Pero cuando está ella, salsa de soja Después, como no se lo lleve, tendré que tirar, pero bueno Aquí hay rollitos de primavera, entran 6 y unos 60 Esto es como, lo hago como las empanadillas Le pongo un poquito de aceite y lo hago más o menos el mismo tiempo Porque aquí no dice cuánto tiempo para freidora de aire Pero lo hago más o menos igual que ahí Voy a guardar esto Al congelador y seguimos Os enseño lo que había sacado aquí He comprado estas tiras de frango Yo lo veo por frango, de pollo Porque a ella le gustan más cosas que yo no hacía antes Hacerse fajitas Y esto también con... Se compró fideos de arroz, sí, fideos de arroz Y bueno, mezclárselo así Para ella Y esto me ha costado Me cuesta mucho encontrar en la lista Igual me lo he pasado Tiras de pollo natural 1,95 Había al horno también Pero eran más caras Valían dos y pico Bueno, total, es pollo igual Chocolate con naranja Chocolate negro de 72 Con trozos de naranja Este es para mí Y esto vale 1,85 Que no sé si me ha rápido Poner el retulito cuando ya estoy editando O después editar esto y cortar Cuando estoy buscando el precio Bueno, de almendras que se habían acabado el otro día Y hoy tenían una caja enorme allí puesta De recién sacadas de un palé He cogido dos Almendras de estas que yo gasto Bueno, me da igual Aquella de XXL del Lidl Ya las día la gasté Porque ahora mi hija se lleva unas pantas cada día En un tupper pequeñito al trabajo O sea que... Y yo como dos de... A 2,05 4,10 3,2 Pistachos Esto lo como por la noche Después de cenar Porque dicen que activa la melatonina Y como yo últimamente lo estoy comiendo muy bien Aparte de que tiene hierro Me gusta mucho a mí los pistachos Y lo que pasa es que esto es así, claro Te comes Porque no he mirado el precio La diferencia de precio Pero es que claro Está en catalán además el ticket Fastuc Es de un fastuc en catalán Por si os interesa 2,64 El doble que la almendra Me parece que voy a buscar Desde que tiene Cáscara Frankfurt A ver, esto lo he comprado Porque tanto a mi hija como a mi marido Le gustan de vez en cuando Y porque son... Van de dos en dos Que si no se queda abierto Pero es que además quería hacer un día Patatas a la alemana Ensalada de patatas alemana Y se echa Frankfurt Evidentemente Y he comprado otros ingredientes Para hacerla también La salsa ya también he visto Como os la hace Cuando la haga Yo no la he hecho nunca He hecho ensalada de patata campera Ensalada de patata con Frankfurt Y cuatro cosas más Pero la ensalada alemana No la he hecho nunca Cuando la haga ya Os subiré la receta Salchiches gourmet Son estas Dos veinte Hay otras Que es de marca alemana Que es de tripa natural Pero la tripa es muy dura Que claro La carne supongo que será mejor Aquí dice que es todo carne de cerdo Pero bueno Yo un día vi como las hacían Estas son gourmet Y las otras valen cuatro y pico Cuatro también Y estas dos veinte Y esta es hacendado A ver quién la fabrica Industrias cárnicas Loriente piqueras De Tarancón Cuenca Pues las hacen en Cuenca No en Frankfurt Peine rigate Integral O sea rigates Que tienen unas rayitas Macarrones integrales Medio kilo Bueno si lo veo Ya os lo diré Porque no lo veo Pues he comprado un cóctel También de frutos al natural A mi me gusta el natural Y este tiene un poquito de todo Nueces Almendras Avellanas Avellanas Esto otro En forma de riñón Que no me acuerdo Como se llama ahora Estoy muy espesa hoy No sé si es que el lunes O qué Oye para mí Que se ha dejado cosas Por cobrar este chico Yo no lo encuentro Yo no lo encuentro Peine integral Ah el peine integral 1.15 Han salido los macarrones Por fin Por fin A ver Ah cóctel Claro Buscaba frutos hectos Cóctel natural 2.40 Barato Tampoco es Pero bueno El Alpro Este de arándanos Que compré Del Bemondo El otro día Os lo enseñé Que es bastante más barato Aquí no tienen De marca Marca de ellos El problema Del Bemondo Es que no tiene Esta tapa de plástico Entonces yo no me lo como entero Entonces tengo para tres noches O cuatro Me lo he ponido en una tacita Y es el postre Y cuando levantas esto Luego yo pues lo tapo Para guardar una nevera Y aquello no tiene Entonces le pongo un platito encima O así Esto no me ha hecho mucha gracia Pero bueno Y ahora esto Que lo he visto 2.30 ¿Ves? Me parece que en el Lidl valía 2.20 2.30 no valía O 2.20 O 2.40 Me acuerdo que era par No sé por qué Y el Bemondo Vale Uno y pico No sé Os lo dije el otro día ¿Qué más? Garbanzos De estos normalitos Esto para cuando nos hacemos Para mi marido y para mí Que ayer comimos Una salada de garbanzos Con esta tenemos bastante Entonces Esto vale 65 céntimos Pero luego he comprado este Para que si un día Mi hija come con nosotros Una ensalada así O otra cosa Había de estos de pedrosillano Que es más pequeñito Y no tiene tantas pieles Y este Antiguamente Lo bien que iba Que te ponían los precios Pegados aquí No había códigos de barras Sigro Sigro pedrosillano 1.06 Bueno Después he comprado Pimienta negra En grano Porque tenía Esta Que es del Lidl Que es en grano Pero es para Esto es un morinillo Entonces Yo el otro día Se quería echar En un filete Se quería entrar Claro Estoy comprando cosas Que no voy a comprar Nunca Mamá ¿Tienes Pimienta negra en grano? Pues no Entonces bueno Se hizo otra cosa Pero se lo he comprado A ver Pebra Has de buscar Pebra Pebra negra En grano 1.50 Pues entro carísimo Es que esto No lo había comprado nunca Bueno Después he comprado Cuatro De quintos Que llamamos aquí No sé como lo decís Por ahí En otros sitios Botellín O no sé De estrella Yo no compro latas Porque la gente Siempre Sí Una cerveza Pero no nos la partimos Pues para eso Compro quintos De estrella Y este He comprado cuatro Solos Y esto me ha costado Cerveza A 0.67 Cada una Un botellín De estas Las latas No sé lo que valen La verdad Después patatas De estas Que siempre Esto ya os lo digo Esto vale unos 60 Me acuerdo Porque cuando la empecé A comprar Valía uno Luego sonó a 95 A uno 50 Y ahora vale unos 60 Ya Huevos De estos camperos Que me quedan dos Nada más Y aprovechado La mayoría de gente Compráis grande De 12 O de 24 Pero es que yo gasto Muy pocos huevos 1,59 Arroz De este blanco Que ya sé que se hierve En un momentito Pero a mi hija No le gusta el integral Nosotros comprábamos O integral O quinoa Para mí me gusta más Si me hago una ensalada O así Hacerme quinoa A mi madre prefería el arroz Pero los dos prefieren Blanco Entonces como una Como una emergencia La otra noche Se hizo unas verduras Y unos champiñones Y no sé qué Ay pero le quiero poner algo Para añadir Digo Hay arroz de aquel Dice Es que el integral no me gusta Y tenía de este Y entonces este sí que le gustó Entonces es que es muy seco Y digo Es que lo tienes que calentar Y dices Es que no lo quiero caliente Pero es que lo tienes que calentar Porque si no Es más seco Que un Yo qué sé Arroz Squid 1,1,10 Los dos Bueno y estos Pepinillos Pequeños Que A mí me gustan Para el peritivo Pero nunca compramos La verdad Y esto es uno de los ingredientes De la ensalada alemana Entonces había grandes Había trozos Es como el más pequeño Para probar A ver si nos gusta O no nos gusta Y esto vale 1,50 Esto lo he encontrado La primera Avellanas 2,80 Uff Qué caro Bueno La almendra 2,05 Y esto 2,80 Es que los frutos secos Bananas Que Quedan dos Y compré el otro día El 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 sábado Que salí Y quedan dos Pero es que Yo me como una para brindar Y mi marido otra Entonces claro A 1,45 El kilo Pesa 900 gramos 1,31 Y últimamente estoy comprando Y bueno Le gusta a mi marido Salmón Al natural Que hacía mucho Que se había acabado En Mercadona Yo lo he visto Y he comprado Él se hace a veces Para cenar O guacamole Se hacía O hummus Con atún Pero Tanto atún Que hice los pescados Tan grandes Tienen mercurio Y tal Pues para descansar Un poco Le compré este Y le ha gustado A él no le gusta El pescado Pero este así Enlatado Si Los salmones Estos no sé Cómo serán Pero no suelen ser Tan grande Un salmón Como un atún Como no come pescado Pues al menos Y es al natural Os voy a decir Que me ha gustado Para buscar los precios Es un rollo Salmón natural Tres sesenta y cinco Tres latas A uno y pico Cada lata Por eso Claro Va subiendo Dices Bueno Que he comprado En realidad Para comer hoy O para Me queda medio carro Todavía Tomates También Esta vez Pero otra vez Que el señor Lidl Eran De pera Ya se acabaron Del Lidl Y aquí tenían El mini comato Este Solo tenían ese O el cherry Aquel que va Que tiene las hojitas Y todo Y era mucho más caro Sirerol Deberse la marca Porque esto No pone tomate Por ningún lado Sirerol Pera Cumato Uno cincuenta y cinco Un super fuel largo Que en ningún sitio Son tan largos Como en el Mercadona Y es de la misma Casa Tarradillas Que además Esta aquí Es de la misma casa Pero los Fueza Tarradillas No los hacen tan largos Se los deben encargar Los del Mercadona Esto lo colgo aquí En un sitio que tengo Para colgar Aquí Ya está Fueza Tarradillas Dos cincuenta y ocho Bueno Luego he comprado esto Para Como mi hija Se lleva la comida Se lleva la comida Al trabajo Pues el otro día Decía que se quería Hacer ensaladas De pasta y tal Pues le he comprado Estos lazos De colores Porque no había lazos Que no fueran de colores Ella prefiere pasta Normal No de colorines Pero sí que había espirales Pero era de un kilo Tanto lo quería comprar Esto medio kilo Y mirar ya lo que ocupa Podría haber ido subrayando Lo que ya he mirado Para otro día Me traeré Un subrayador Porque si no Esto es una locura Yessets Yessets Vegetals Un euro Está súper barato esto Es con eso El frango ese Y un poquito de tomate Y aceitunas Ya tienen ensaladas Después he comprado Cebo ibérico Porque el otro día Compré jamón Todavía tengo En el i de fuera Aquel de Teruel Y todavía no lo hemos gastado Pero esto sí que Bueno Para picar O así Porque a veces Viene en familia Y Turnemi Se gastó la batería A ver Pernil De verdad Me voy a traer un subrayador Porque aún me queda Lo estoy buscando aquí Pero es igual Si está aquí Puesto 418 Porque esto es Cebo ibérico Esto es Selecto Según quien venga Se lo pongo Y según quien venga Le pongo unos trozos De fuego Esto lo comemos Viendo yo como plato único Con salsa boloñesa Que la compro también En el Mercadona Pero ya tengo Esto lo he visto Lo he visto varias veces Bueno Todo lo he visto varias veces Ravioli De mató Y espinacas 1,72 Patatas Para hacer la famosa Ensalada alemana Porque el otro día Hicimos patatas con alioli Y se me habían gastado Patata 1,32 Y aquí A 1,99 2,05 Yogurs Bífidos Además de aquí Yo me he comprado esto Que también es Es que a mí me gustan mucho Los frutos silvestres De probiótico No sé si es la verdad Antes gastaba siempre esto Me estoy mareando Ah Yogur Greg Lleugé No Ese es el de mi marido Bueno Yogur griego Ahora lo sacaré 1,55 ¿Vale? Porque si no Me voy a volver loca El lomo Filetes de lomo ibérico Que eso lo voy a hacer hoy Son las 2 menos cuarto Hoy haré Tengo verdura Una crema de verdura hechas Que le hice ayer Y esto de segundo Y esto me ha costado Vale a 21 euros el kilo Como hasta la vida 7,68 Bueno aquí hay manzanas Hay dos de golden Y tres de roja Dulce royal gala La golden Estaba a 2,19 Y la otra a 2 Me ha costado 1,01 Y 1,18 El griego es este Ya lo he dicho Esto es el choco avena Que hacía mucho tiempo Que no compraba Y ahora me ha apetecido Para cuando haga un desayuno O así De choco avena Sin azúcares añadidos A ver si lo encuentro Choco Este no Ahora el control Bebida Sibada 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 es avena Choco 1,20 Espagueti Integral Ah mira El bífidos de fruta Salió ahora 1,30 Los yogures estos 1,30 Claro yo buscaba yogur Y claro Aquí pone bífidos Bif ¿Cómo lo voy a encontrar? A ver esto Cómo lo pone Porque me van a volver loca Trozo a ganivet Claro Trozo a ganivet Es el jamón ese El jamón Los tacos Pone trozo a ganivet Que es trozos Trozo A cuchillo Así como lo iba en contrario Espagueti integral 1,15 Y por último Lo que pasa es que lo voy a dejar otra vez En el carro Está el agua bronchales Que lo he enseñado muchas veces Como lo voy a llevar allí a otro A donde tenemos la despensa Pues lo vuelvo a poner en el carro A ver si esto sale por agua O sale como Vete a saber Un bronchales Un bronchales de 6 litros 1,26 Esto es baratísimo Y bueno ya estaríamos Que agobio La próxima vez de verdad Es que me dijisteis Podíais poner los precios O si que vale Los pongo Otro día Me traeré un boli O un subrayador E iré marcando Y hasta aquí el vídeo Agotada Voy a guardar todo esto Hasta otro día amigos Adiós